Bueno, seguimos con los demás, estamos en conexión, como lo habíamos dicho al principio del programa, con nuestro tercer invitado, nuestro tercer entrevistado, que es el gran Carlos Belloso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Te habla Raúl Varela. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Saludos a los oyentes también. Gracias. Carlos, bueno, vos sos, aparte de un gran actor, una persona comprometida con la sociedad, un tipo que dice lo que piensa. ¿Cómo estás viviendo vos la situación actual en general del país, no es cierto? ¿Y cómo está repercutiendo además esto en el ámbito cultural, en el ámbito de la actuación, donde vos te mueves? Bueno, sí, con mucha preocupación, porque sí, yo tengo mi forma de pensar y obviamente no voté este gobierno que está en el mandato y es preocupación, no es un punto más que nada enfatizando con todos los grupos y sectores que están pasando un muy mal momento, ¿no? No hay sector que no esté puesto a la venta, no hay sector que no haya sido ya, y entonces no cabe otra que la empatía y más en el campo nacional y popular, los que no votamos a mi ley estamos realmente confundidos por un lado, porque eso no va a hablar, porque está, digamos, en un congreso particularmente, a mí me pide que el presidente, digamos, insulta y destrata a una institución de la República y los integrantes del Congreso no aceptan absolutamente nada, es más, están totalmente obsecuentes a lo que puede llegar a ser una ley totalmente antipopular, hablo más que nada de los legisladores del campo nacional y popular, Carlos, se entrecorta un poquito la comunicación, no sé si estás en movimiento. No, no estoy en movimiento, estoy en casa y se complica, evidentemente se complica. No, bueno, ahora te escuchamos mejor, sí, sí, parece que sí, discúlpame la interrupción. Sí, me fui al pasillo de casa a hablar. Sí, 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 te escuchamos bien, sí, 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 sí. Bueno, y nada, básicamente todos los sectores están sufriendo un avasallamiento de los derechos, pero yo te digo, ¿qué sector no está preocupado ni está sometido, digamos, a los caprichos de este presidente? Porque supuestamente los únicos que están gozando de buena salud y les va muy bien son los grupos concentrados de poder, los... y nada más. Sí, sí. O sea, y bueno, y los que administran, digamos, el saqueo, que es Taputo, Stusenegger, Patricia Budrich que está, digamos, encabezando una represión desmedida, se vio el otro día con los lugares del Estado que sistemáticamente están echando gente y bueno, tienen esa preocupación porque los trabajadores del Estado ocupen cada sector, ¿no? Cada lugar. Los científicos del CONICET maltratados, haciendo, qué sé yo, colas abajo de la lluvia, son cosas irreparables. Y bueno, y esa... la gente, digamos, los grupos concentrados de poder siguen esquilmando al país en un plan de miseria que bien lo vaticinó en la carta abierta Rodolfo Walsh, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, 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 perdoname. No, bueno, y con respecto a lo cultural, que es mi sector en sí, obviamente que el primero que iban a atacar este gobierno que dice... que habla en desmedro de la cultura marxista como algo totalmente descalificatorio, como si el marxismo o el... qué sé yo, o el socialismo no fuera una fuerza... este... 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 política... Ahí, no te estamos escuchando ahora de nuevo. Sí, bueno, no sé qué hacer. No, bueno, a ver, ahora sí, a ver, sí, 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 a ver cómo seguimos, sí, dale. Bien, no, 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 en lo cultural obviamente que el embate a la... a lo que ellos llaman el culturo marxista, que es este... que obviamente que es un... un este... algo también para denigrar, como si el marxismo o el socialismo no fueran fuerzas políticas existentes y con una trayectoria de lucha, ¿no? Y más en este país. Entonces, a partir de ahí derrama todo lo que puede llegar a ser insultos y denigraciones como surdos de mierda. Sí, sí, sí. Entonces yo me adhiero a los que piensan en un juicio político, que es un mecanismo democrático, que lo que hace es poner en el tapete los problemas que tiene este presidente de relacionarse con las instituciones y al mismo tiempo, bueno, últimamente estamos viendo la pérdida de la soberanía de una manera casi pornográfica y eso también... Yo, que soy veterano de guerra, no me lo puedo permitir, digamos, ¿no? Ya hacer ese acto en Ushuaia, que es la capital de Malvinas, en el continente, para mí es una... no solamente una genuflexión, sino que es una chupada de media al imperio que está en decadencia, evidentemente, lo que está haciendo geopolíticamente el imperio es de una vergüenza terrible. La OTAN como brazo armado, que ya lo tenemos... lo vamos a tener en cualquier momento en Rosario, lo tenemos en las Islas Malvinas, ahora en Ushuaia, como bases militares en todo el continente. Es también un movimiento de desesperación al verse geopolíticamente sojuzgado no por otro imperio expansionista, sino por un lado, digamos, chino-ruso que lo único que quieren es comerciar y bueno, y Rusia en este momento con la guerra de Ucrania está tratando de que la OTAN no avance a su territorio, ¿no? Y además, como dijo él, desmilitarizando una zona que Putin cree que es peligrosa para su país, su territorio, ¿no? Entonces estamos en un momento realmente peligroso en todo sentido, porque vuelvo a reiterar lo que te decía antes, no hay sector ni punto ni geopolítica ni reclamo ni derechos que no sean totalmente torcidos en base... También me arriesgo a decir, en base a su poder propio, porque si vamos a pensar, Miloic fue... todos los viajes al exterior que hizo no fue para negociar, digamos, para la nación de convenios comerciales ni culturales. Fue solamente para su propio beneficio. Fue a Norteamérica, a Nueva York, a esas pretensiones religiosas que tiene, después a Miami a recibir un premio, después fue al Papa a arreglar un asunto personal, no va a... realmente no hace... no se preocupa por la nación, en definitiva, ¿no? No, claro. Ahora próximamente va a viajar con su hermana a España a una reunión, a un congreso de estos falangistas de Vox. Así que también por cuestiones personales, ¿no es cierto? Son todas cosas personales, entonces estamos. Toda la nación está avanzando a un tipo para crear su trayecto, porque quizás lo destituyamos en cualquier momento, porque realmente la traición a la patria está evidenciada con muchas medidas que está tomando. Pero cuando corte, él va a seguir su derrotero y quizás va con todos estos contactos que hizo en este tiempo, quizás siga, quizás se vaya a vivir a otro país, porque en realidad lo que quiere es estar en otro país, no quiere estar acá. Por eso es muy peligroso que tome órdenes de soberanía, que tome órdenes a los derechos del ciudadano, porque desprecia a este país, lo desprecia. Sí, sí. El problema que tenemos es la vicepresidenta también, ¿no? Si destituimos a mi ley, queda la vice. Lo que pasa es que la destitución o el ejercicio político tiene que ser a toda la fúpula, también incluido los depredadores que están liquidando con ese DNU, que no sé por qué no lo sacan ya directamente. Es tan perjudicial para la población que realmente estoy pensando en que hay como una conspiración, digamos, a nivel judicial, a nivel parlamentario. No puede seguir ese DNU inconstitucional haciendo estragos, ¿no? Y después, bueno, hay que ponerse las pilas porque la pelea es contra un gigante, porque todas las corporaciones, todas las instituciones optadas por el poder comercial económico, son infinitas al lado de gente que está tratando de que la población siga sobreviviendo de alguna manera. Entonces, me parece a mí que, bueno, la correlación de fuerzas no existe, hay que hacerlo, hay que convencer a la gente una por una para que este tipo se vaya inmediatamente, ¿no? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Te habla Bruno Tignanelli. Yo te venía escuchando atentamente, y para mí sos un patriota, por cómo estás hablando, y además sos uno de los pibes de Malvinas, que no queremos olvidar. Entonces te quiero hacer escuchar un audio, te quiero hacer escuchar un audio porque estás en un segmento del programa que se llama El Penal de Montiel. Te quiero escuchar un audio y después escucharte a vos en relación a eso. Day, ¿tenemos el audio ahí? ¡Ahí va Montiel! ¡Ahí va Montiel con la ilusión de todos los argentinos! ¡Montelorís! ¡Gonzalo Montiel! ¡Va 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 Montiel Mirá, fue el momento en que se patea el penal, patea Montiel y salimos campeones del mundo. Ah. Entonces lo que siempre preguntamos en esta sección es, ¿dónde estabas y cómo viviste ese momento? ¿Cuál momento específico? Exactamente cuando salimos campeones del mundo. Ah, ¿con la tercera estrella? Sí. Sí, no, no, yo lo viví, obviamente, con una emoción enorme, viendo también un equipo perfecto, ¿no? Que era tan perfecto que se equivocó todo en el primer partido y después le sirvió para hacer todo muy bien. Este, organizado, prolijo, agarrido, con un capitán incomparable en ese momento. Que le pedíamos la capitanía que la tenía en Maradona en ese momento, pero resultó un traspaso de capitanía ejemplar, ¿no? Y demostró, Leonel, demostró lo mejor, lo mejor del deporte, lo mejor de nosotros también, ¿no? Porque no lo puedo deslindar del simbolismo que implicó eso, ¿no? Y la gente en la calle, ¿no? La gente en la calle, a ver, yo estoy un poco peleado con los cantitos, ¿no? Con, por ejemplo, Cristina, que si lo tocan a Cristina, que el quilombo se va a amar, o los pibes de Malina que jamás olvidaremos, y la mayoría votó a un tipo que reivindica a Margaret Thatcher. Es una incomprensión, ¿no? Porque de toda la gente que salió a festejar el Mundial, vos fijate que hay un porcentaje muy grande que cantaba esa canción, pero también que votó a Milley. Entonces, la contradicción es grande, como la contradicción con Cristina también fue grande. Entonces, los cantitos me parece a mí que arengan, pero realmente hay que ponerse las pilas, hay que remangarse, hay que trabajar. Porque si yo me la paso cantando, está todo bien, pero me parece que hay que pasar a una instancia superadora de ese deseo del cantito. Yo no lo estoy censurando al canto, pero sí darnos cuenta que si cantamos después tenemos que cumplir la palabra, ¿no? Como por ejemplo, no olvidarse de los pibes de Malina, porque yo me incluyo, porque fui pibes y volví vivo, pero también hay que acordarse de los pibes que se quedaron en nuestro Teatro Operaciones. Digo Teatro Operaciones porque siempre se remite a las islas, y no todo pasó en las islas. De hecho, 323 soldados murieron en el mar, ¿no? En el crucero general Belgrano. Y entonces, bueno, es todo muy complejo en un punto. Nuestra nacionalidad, nuestra nación, nuestra patria es muy compleja, pero hay que estar de un lado. Por eso a mí me gusta o deseo fervientemente fijar posición, porque en un punto tenés que estar de un lado de la patria o del otro lado, que es puramente antipatria, ¿no? Carlos, hay justamente hablando de este tema de los excombatientes que no estuvieron en las islas en sí, pero que estuvieron a disposición de las Fuerzas Armadas, y que por diversos motivos se decidió que no estuvieran ahí, ¿no es cierto? Pero que en cualquier momento podían haber participado en las acciones de guerra directamente. No sé, tengo entendido que hay un proyecto de ley, no sé si vos estás al tanto... Te puedo corregir, mira. Sí, decime. ¿Hola, hola? Me parece que se cortó, ¿no? ¿No? Sí, venía fallando un poquito el audio, me parece que se cortó. Por ahí probemos. Daniel, ahora se había cortado recién, Carlos. ¿Qué nos estabas diciendo? Sí, ¿ahora me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. No, que hay... En la guerra existe el teatro de operaciones, que es una ley, digamos, para fijar quién está combatiendo, quién no, y cuando termina la guerra, quién combatió y quién no. Entonces se convierte en veterano si estuviste en el teatro de operaciones por ley. Ahora, para repartir menos pensiones, desplazaron 9.500 soldados de las bases aeronavales, como si no hubieran estado en la guerra. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, nuestro reclamo es un proyecto de ley que integre, que obviamente que anule el decreto anticonstitucional, porque es mezquino, solamente para repartir menos pensiones fue eso. Siempre la raíz es eso, es la mezquindad de la plata. Lo que pasa es que en una guerra se va el honor. O sea, los que estuvieron en... los que subimos en las bases aeronavales reclamamos el honor de haber estado en un conflicto bélico y con 18 años ofrecer nuestra vida. Y haber muerto vivos para nosotros es un peso, porque tendríamos que haber vuelto muertos, porque en el litoral marítimo, de las 649 bajas de la guerra, hubo 17 en los aeropuertos, en las bases aéreas. Donde salía y donde había mucho movimiento para que los aviones destruyeran la flota inglesa. Entonces, hay muertos en las islas, muertos en el mar, como te decía antes, del cruceo general Belgrano y muertos en el litoral marítimo. Entonces, el proyecto que está en el Congreso, que hace faña que lo tenemos juntos, que está en la mitad de los años, por cada año, trata de eso, trata de anularse de este punto y de que el reconocimiento sea pleno, porque a mí, con la gente, porque yo tengo pruebas de que estuve en fallez, pero ingleses reconocen lo que hicimos nosotros y el Estado, por esa mezquindad del dinero, no lo reconoce. Nosotros tenemos derecho adquirido porque fuimos veteranos hasta el 88 y después somos desconocidos. Entonces, en ese sentido, los derechos adquiridos no se pueden anular. Pero sí necesitamos del Estado el honor del reconocimiento. Nuestras medallas que estuvieron en el Senado durante mucho tiempo y dieron la orden de no darlas, por ejemplo, hay una medalla con mi nombre que no me la dieron. Entonces, son injusticias. Y ante el estupor que implica que Milley sea admirador de Margaret Thatcher, también nos tiene que dar estupor que el Estado se olvide de 9.500 soldados, que ya somos menos, porque hay muchos que son grandes y se mueren, hay muchos que se suicidaron, porque se nos fue la vida en ese momento y muchos quedaron ahí en ese momento. Yo, actualmente, pude encauzarme con mi cabeza, con un oficio y trabajar de actor y artista, porque además escribo, pinto, hago música. Pero muchos se quedaron ahí en ese momento. ¿Vos estás en contacto con excombatientes o con asociaciones de excombatientes como para saber más o menos cuál es la situación en general de ellos a nivel socioeconómico, si la mayoría se puede reinsertar a nivel laboral? Sí, yo pertenezco a la agrupación, a la concertación TOA, para los que quieran entrar a averiguar, concerta TOA desde el Instagram y ahí tiene toda la información. Y el grupo mío, que recibimos la orden... Ahí se cortó de nuevo. El grupo de artillería... Sí. Hola. Sí, se entrecortaba. A ver, sí, repetí, por favor, lo que estaba diciendo. Bueno, vuelvo a reiterar. Para que se enteren, concertación TOA, arroba, concerta TOA desde el Instagram, para que se enteren. Pero también mi grupo de artillería es el grupo Artillería 11, que seguimos haciendo donaciones, seguimos, como fuerza viva y como veteranos, haciendo trabajos en zonas carenciadas, donación de sangre, donación de alimentos en la zona de Garín, porque el grupo de artillería, la mayoría son de Garín, entonces tenemos ahí un par de comedores que ayudamos. En la pandemia, conseguimos con alcohol en gel. Nos lo vemos porque sabemos que como veteranos seguimos en la lucha, seguimos peleando. Claro. Carlos, te traigo una pregunta, bueno, quizás si no querés contestarla, no hay problema, pero a mí me preocupa, en general, desde el ámbito de la cultura, de los actores, actrices de Argentina, ha habido una posición clara de rechazo a las medidas que se está tomando precisamente en este ámbito en el que ustedes se mueven, en su ámbito laboral, el gobierno de Milley. Pero algunos otros de gran renombre, como Brandón y como Franchel, han tenido una postura realmente opuesta a la de la mayoría de ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué creés que pasa esto? ¿Qué es lo que los motiva? ¿No ven algo que ustedes ven? Yo creo que el país está dividido en el campo nacional y popular que tiende, digamos, a que haya un reparto, digamos, de la riqueza, que haya una mirada hacia los grupos concentrados de poder que repartan, digamos, esa concentración de dinero y esa injusticia de pasar, digamos, todos los recursos del pueblo hacia esos grupos concentrados. Y hay, y en este caso, personas de mi sector que defienden posturas en ese sentido, a favor de un liberalismo, de un libre mercado, que no existe como idea, porque lo que está haciendo este presidente para mí no es libre mercado, sino es beneficio a esos grupos concentrados, pero al mismo tiempo hay mucho odio. Lamentablemente hay mucho odio, hay mucho odio al peronismo, básicamente. Con Luis hemos charlado, yo trabajé con él, y siempre hemos discutido de política hasta cierto punto que se pone muy caliente todo. Pero en un punto lo que vos ves es un odio al peronismo, que el peronismo desaparezca, que el kirchnerismo desaparezca, y me parece a mí que pensar así en este balotaje no nos sirvió, porque votamos a un mono con ametralladora. En ese sentido el odio nos sirve. Pero, viste, hay una frase de Mark Stein que es genial, que dice, es más fácil convencer a alguien que fue engañado de que ha sido engañado, digamos, fueran estafados, porque en realidad, si voy a votar a Milley, ¿qué hace Stusenegger, Caputo y Patricia Bullrich en los cargos de decisión estratégicos? Como por ejemplo el dinero, la represión y los DNU. Entonces, en ese sentido, el odio nos sirve. También lo sumo a Casero, lo sumo a muchos actores que piensan que el kirchnerismo fue el cáncer de nuestra sociedad. También sumo a los medios de comunicación que desinforman sistemáticamente. Y entonces las operaciones en contra de las medidas que tomaron o de las medidas que puede llegar a tomar, por ejemplo, pasiones peronistas como el de la provincia de Buenos Aires. Entonces, realmente las operaciones calumniosas y desinformantes son terribles. Realmente no se puede con eso. Es un gigante enorme que hay que derribarlo paso a paso tratando de convencer de que esto no va más. Y a mis compañeros que piensan distinto, bueno, bienvenido sea si las conversaciones son ideológicas, pero si las conversaciones son por odio, la verdad que así no salimos a ningún lado. Seguro. Te voy a hacer una pregunta que le hicimos el sábado pasado a Juan Palomino, que también lo entrevistamos telefónicamente. Capo. Sí, un capo total. ¿Se puede hacer cine en Argentina sin un Inca fuerte, sin un Estado que ayude a desarrollar el cine nacional? Sí, se puede hacer cine de esa manera, se puede hacer teatro de esa manera, todo se puede hacer sin ayuda del Estado. Pero si nos ayuda el Estado, nos sentimos respaldados, nos sentimos que vamos hacia una dirección, nos sentimos que la escenografía puede mejorarse, que podemos contratar actores que quizás cobran un poco más, y entonces esa ayuda va para mejorar el producto. No es mezquino a esa ayuda, no se la queda el productor. Va hacia el producto y si hay mecanismo de corrupción en esas necesidades, y bueno, hay que hacer, como siempre, hay que denunciarlo, tener los cojones a denunciarlo y no tirar todo abajo. Lo que mi ley hace es eso, es, en ese sector hay dos o tres que son corruptos, y por eso vas a tirar todo un trabajo que se hizo durante años, por ejemplo, los cojones comunales, las organizaciones sociales, todo lo que... sigo pensando que lo sectorial, digamos, no da a la totalidad. Nosotros como cultura tenemos millones de problemas y nos están sacando todas las ayudas que nos pueden brindar, porque la batalla cultural la está jugando a fondo, ¿no? Él y el vocero presidencial. Ahora, si yo me quedo sin comer o las ayudas de los comedores, es muy grave también, o sea, es más grave, si te pones a pensar. Pero sí, se puede hacer, y siempre hicimos teatro, cine, sin ayuda, porque somos un país que la cultura la tiene bien en alto. En teatro, yo te puedo dar ejemplos de cómo el teatro, aún hoy el teatro independiente hace teatro con dos escarbadientes y es premiado y lo buscan de todo el mundo. El teatro es una marca país para el mundo. Yo he viajado a festivales en teatro donde no pueden creer que con dos pesos hicimos una obra de teatro que los conmueve increíblemente. Entonces, sí se puede. Para mí la respuesta es decir, se puede, pero con una ayuda, con la ayuda de mis amigos como vivían los vikis, es mucho mejor. Es muy importante también para los que empiezan, ¿no es cierto? Porque es muy complicado empezar a filmar, hacer teatro desde cero sin una asistencia de afuera, ¿no es cierto? Es muy complicado. Sí, además, la ayuda no es partidaria, la ayuda es para todos. Te lo demuestran las películas, a Franchela lo ayudaron con las películas donde ganó Oscar. Entonces, no es ni partidario ni ideológico, es lograr un producto y que nos sintamos todos como patriotas, como argentinos, orgullosos de nuestros productos artísticos, de nuestros productos culturales y el odio no lleva a nada. El odio, justamente, es lo que lleva a que todo sea individual, individualista, ¿no? Es eso, básicamente es eso, contra lo individual, lo colectivo. No, y además, yendo al punto de vista economisista del cual habitualmente habla el gobierno, parece que tampoco ven que la industria cultural genera divisas, genera muchos puestos de trabajo en forma directa o indirecta, si vos haces una película, un film, no solo está la gente que trabaja directamente en la producción de la película, sino que hay locaciones, hay gente que, que hay, hay, este, poblaciones o sectores de la, de la población, de las ciudades donde se firma que reciben este, ese impacto económico de, de, del trabajo que se está haciendo. Por ejemplo, en la Odisea de los Giles, sí, nosotros lo hicimos en, en, en Varadero y en Alcina, lo que se, vos, esas dos, eh, locaciones, esas dos ciudades, fue increíble, porque no solamente se, se mueven, eh, restaurantes, hoteles, para, para la, la cantidad enorme de, de gente que, que, con camiones, se, se, se mueven los remises, y además, cada uno de nosotros, nos llevamos a casa, recuerdos de Varadero, de Alcina, entonces compramos, compramos como turistas, ocasionalmente, compramos cosas, yo tengo recuerdos de cada lugar donde estuve, y, y también mueve eso, pero no, la, la, la gente piensa que, que, la gente, digo, este gobierno piensa que, eh, pedimos ayuda a alguien que nos quedamos con la plata y no hacemos nada. Sí, sí, no, 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 en todo caso, digamos, nadie dice que el Estado, o en este caso el Inca, funcione a la perfección, seguramente hay muchas cosas para mejorar, hay mucha burocracia que, este, terminar, pero que, en todo caso, tenemos que luchar o bregar por un Estado mejor y no por implosionar ese Estado, ¿no es cierto? Viracho, pero, pero el Inca, pero el Inca estuvo, anduvo muy bien hasta ahora, que lo cuestionó, que lo cuestionó sin, sin ningún, sin ningún tipo de, prueba, porque es, eso también, no tiene ninguna prueba de que ande mal algo, entonces, es, 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 es muy difícil, es muy difícil así. Mirá, siguiendo con, con el tema que vos estabas hablando, de lo que genera la industria del cine, por ejemplo, este, hace un par de, de veranos estuve, de unos días de vacaciones en Salta, y bueno, y una de las excursiones que se hacía, era para visitar el lugar, donde se filmó esa escena de relatos salvajes, de la desbaraglia en, en el puente, bueno, y hay una excursión donde te lleva eso, la gente se saca fotos en ese, en ese puente, en ese lugar, ¿no es cierto? este, así que bueno. Claro, también, y también sigue, sigue, el, la posibilidad de, de seguir comerciando con, con, con películas que ya están, ya están hechas, realizadas, claro, si vos vas a Europa, lo mismo, sí, sí, vas a lugares, acá se filmó la película, tal, y sigue produciendo cosas una película, ¿no? Sí, sí, sí. por eso no, 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 no lo entienden bien, no lo entienden. No, además esto pasa en todo el mundo, ¿cuántas veces uno va a ver una película que no sea los tanques de Hollywood, y cuando empieza la película aparece el cartelito que dice, con apoyo de él, la asociación de cine de Cataluña, de Irlanda, de España, donde hay, claramente, ven que hay, es necesario una asistencia económica, porque además lo que se está fomentando es la cultura de ese, de ese país, tanto para adentro, como para afuera, como decís. Carlos, sí, 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 ¿estás haciendo alguna obra de teatro? ¿Qué estás haciendo hoy, en este momento? No, yo la suspendí, porque me voy al sur a hacer una serie, una serie para Star Plus, no lo puedo, no iba a decir, porque está en un contrato de confidencialidad, pero voy a estar un tiempo trabajando allá, y después retomo, sí, estaba haciendo el aparato unipersonal, y que me imaginé un aparato represivo y ideológico de Estado en un futuro, y le puse la cara de mi ley, pero hace, hace un año atrás que la estrené, y se me fue cumpliendo la pesadilla, lamentablemente, pero tiene mucho humor, es un humor negro, pero al mismo tiempo descontractura, y lo pesado, ¿no?, del mensaje, pero también reflexionás todo el tiempo, en que necesitamos sí o sí un sistema democrático, este sistema, con la justicia cooptada, con los parlamentos totalmente negociados, y una, ya se puede decir que es una democracia directa, de los grupos concentrados, hay que cuestionarla, y hay que cuestionar también un capitalismo totalmente enajenado y salvaje, que quiere lo peor de nosotros, una deshumanización permanente, para que, no sé, para que imperen solamente los objetos, porque si seguimos así, no va a quedar nadie. Carlos, ¿tenés idea, aproximadamente, de cuándo podés retomar esta obra de teatro? En mayo, a mediados de mayo, quizás, hay una tentativa del 9 de mayo, volver a hacerla en el Chacareria, ahí en Nicaragua, en el Nicaragua del 5500, entonces sí. Favoroso. Sí, 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 me encantaría tener más precisión sobre el Unipersonal, pero como esto es un viaje que no se sabe bien, a cuánto va a durar, o cuánto, entonces es como, está difícil para decirlo, pero sí, cualquier cosa, tengo el contacto de ustedes, les mando un flyer para que se difundan. Bruno, no sé si tenés alguna cuestión pendiente, o ya lo liberamos acá, lo que hace rato que está con nosotros. No, yo le iba a preguntar justamente eso, por su actualidad y demás, pero invitarlo cuando vuelva al Chacarerian, invitarlo de vuelta a hacer la promoción, a charlar un poco sobre lo que está haciendo y demás, que siempre va a quedar abierto este espacio. Me encantaría, sí, 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 ya está la propuesta, obviamente. Bueno, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos dedicaste, Carlos, y espero que sigan los éxitos. Bueno, muy amables y bueno, los escucho, así que... este... este... este...